Esa es la meta para Miraflores Es un gran ser humano y necesitamos mucho a Venezuela en el país Para el pueblo y que lo queremos, nos apoyamos y estamos con él Inescribable, lo amamos, lo amamos No me imagino a Venezuela sin lo grande ¡Historia popular! ¡Te amo! ¡Palace, comandante! ¡Y lo amo y lo quiero mucho, mi presidente! ¡Te amo! ¡Rodilla en tierra con la revolución! ¡Que viva la patria! ¡Holigar Castellar! ¡Holigar Castellar! ¡Llegó la avalancha bolivariana Barquisimeto! ¡Que nuestro amor es tuyo! ¡De corazón y mente! ¡Viva la patria nueva! ¡Viva! ¡Viva el petróleo! ¡Viva! ¡Viva! ¡La independencia es nuestra! ¡Que siga Chávez y... ¡La avalancha bolivariana! ¡Ya tenía que llegar a Maracay! ¡Quién vencerá ese el amor! ¡De Sabaneta pa' Miraflores! ¡Que viva la avalancha de Chávez a Valencia! ¡El presidente quiere salvar el planeta! ¡Nosotros gracias a la revolución haremos un mejor mundo para vivir! ¡De Sabaneta pa' Miraflores pa' el mundo entero, mi amor! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! Comandante, es que somos mayoría, porque somos alegría Váganse con Chávez, que es una fiesta Y que viva mi bandera, mi bandera Tú también eres Chávez, mujer venezolana Tú también eres Chávez, joven venezolano Tú también eres Chávez, niño venezolano Chávez, no soy yo, Chávez es un pueblo Sin pinto, invencible Váganse con Chávez, viva Venezuela Bebo tu luz y tu aroma en mi piel